El director Zack Snyder intentó hacer una película de Star Wars, se la presentó a Lucasfilm y Lucasfilm le dijo... No, gracias. Así que él agarró su guión, hizo algunas modificaciones, se lo presentó a Netflix y la plataforma le dijo... Sí, gracias. Y ahora ya se estrenó la primera de dos partes de esta historia. Pero, ¿realmente es tan mala como dicen? ¿O por el contrario, es el inicio de un gran universo galáctico? Bueno, hoy te daré mi opinión más sincera, hablemos de esta película que llegó a la plataforma de Netflix llamada Rebel Moon, La Niña del Fuego. Cinefilos y cinefilas, bienvenidos a Fora de Foco, yo soy Jaime Saconzeta, en esta ocasión acompañándote solo con mi melodiosa voz, porque estamos en temporadas navideñas. Hoy es 24 de diciembre, el día que estoy grabando, mañana navidad, así que de antemano, muy feliz navidad a todos ustedes, espero que la hayan pasado muy bonito, que hayan comido delicioso. Y les mandamos un fuerte abrazo de parte del equipo de Fora de Foco. Y por supuesto, también les pedimos que su opinión más sincera de esta película que está siendo bastante controversial, por favor, la dejen en los comentarios. ¿Para ustedes fue una gran cinta o es una de las peores realizadas por el director Zack Snyder? No olvides dejar tus comentarios, que como siempre, los estaré leyendo. Miren, con películas como 300, Watchmen o Men of Steel, Zack Snyder definitivamente es un director que se ha caracterizado por tener un estilo visual muy distintivo, con especial atención en las secuencias de acción. Y además, un amor particular por la cámara lenta y los altos contrastes. A ver, es bien fácil explicar de qué trata esta película, porque básicamente es bichos. Sí, como la de Disney Pixar, ese bichos, que a su vez se dijo mucho que era básicamente los siete samuráis de Akira Kurosawa. Lo que tenemos aquí es un grupo de villanos que llegan a un planeta de cosechadores a exigirles que les den toda su cosecha. Pero un habitante del lugar, en este caso la protagonista Cora, se rehúsa a ser esclava de estos tiranos, por lo que emprende un viaje para reclutar a un equipo y enfrentar a estos adversarios. Como dije, es bichos. Pero bueno, esta película no solo es bichos, sino que se siente como una copia, pega, mezcla y tenga su propia versión de muchas otras películas icónicas, como, bueno, en efecto, Star Wars, El Escuadrón Suicida, Avatar, Los Siete Samuráis, Harry Potter, Blade Runner, por aquí una pizquita de Matrix y, bueno, seguramente se me está escapando alguna otra cosa. Y obviamente hay que preguntarnos, ¿el que esta película sea una combinación de tanta cosa la hace literalmente terrible? A ver, definitivamente no está a la altura de las grandes expectativas que estaba creando el director Zack Snyder de que esta sería su versión de Star Wars. Es decir, una cinta súper épica, además de dos partes, que llevaría las historias al estilo western espacial a otro nivel. Pues miren, la verdad es que no, la película no llega a ser eso. De verdad es que no está trayendo nada esencialmente nuevo a la mesa, pero tampoco me parece que haya sido un tremendo desastre. A nivel personal, encuentro que Rebel Moon es una cinta bastante entretenida, de inicio a fin, pero que curiosamente, a pesar de que ya está dividida en dos partes, se siente como una historia sumamente apresurada. Sí, ya dijeron que hay un corte extendido del director y está pasando un poquito como Napoleón, que se sentía como una película que fue súper recortada, pero es una verdadera tristeza que la versión oficial que sale para toda la gente alrededor del mundo, pues se sienta que le están faltando cosas. Ahora, la película la verdad es que arranca bastante bien, sienta las bases del universo y los personajes son bastante carismáticos. Sin embargo, en cuanto Cora emprende su misión, las cosas empiezan a darse demasiado fácil. Y es que su propósito es reclutar a algunos de los mercenarios más rudos de la galaxia para enfrentar a este tipo imperio. Perdón, se me olvidó cómo se llamaban realmente, pero ustedes saben a qué me refiero. Sin embargo, estos mercenarios no dan mucha resistencia. Es como, hey, tú, ven, únete a nuestra lucha. Es como, ok, ahí voy. Hey, tú también, chico rudo, ven aquí. Ok, ahí voy con ustedes. Cuando en realidad creo que haber construido una tensión dramática, mucha más resistencia alrededor de ese reclutamiento hubiera sido sumamente interesante. Ahora, en cuanto a la mitología de este universo, pues no tengo demasiado que decir. Realmente se siente como Star Wars, un grupo de malvados que van por ahí sometiendo planetas y donde sus habitantes más humildes deciden crear una resistencia. Bueno, ok, evidentemente acá no tenemos lightsabers como tal, pero sí unas cosas parecidas. Y en este renglón creo que en el traslado que Snyder tuvo que hacer de ser una película 100% de Star Wars a no serlo, pues fue un reto que no terminó de conseguir con éxito. Porque si bien es claro que no es una cinta de Star Wars, hay demasiados elementos restantes que parecerían indicar lo contrario. Pero pasemos al fuerte del director, el aspecto visual. Yo tuve la oportunidad de ver esta película en dos ocasiones, primero en una pantalla pequeña y la segunda en una gigante. Y definitivamente esta película está hecha para la pantalla grande. Es una lástima que la mayor de la gente la terminemos viendo en una pantalla súper chiquita. Ahora, no diría que tiene muchas escenas impresionantes, pero la verdad sí se ve el esfuerzo en construir espacios interesantes y diversos. Si bien terminamos recorriendo estos espacios muy brevemente, me gusta que hay una dedicación en que cada planeta tenga una identidad propia a través del diseño de producción. Así como la experimental con las criaturas, en donde un par de hecho resultan bastante interesantes. Y también se agradece que si bien es evidente el uso de efectos especiales y CGI, hay varios espacios que están realmente construidos en físico, en la vida real, y eso se percibe de inmediato. Ahora, en cuanto a las criaturas, hay una en particular que es como una especie de parásito que se ayuda o se le pega a un hombre para poder hablar, que particularmente me pareció increíble. Cinefilos, hablemos ahora de la cámara lenta, el efecto predilecto de Zack Snyder. Verán, creo que aquí me pasó un poco como la última película de Wes Anderson llamada Asteroid City, que de pronto ya parece una parodia del mismo Wes Anderson. Y es que acá tenemos un par de momentos en cámara lenta que funcionan bien, porque terminan reforzando un momento de acción. Pero hay otros que se sienten muy gratuitos. Claro, visualmente son lindos, pero no cumplen ningún propósito en realidad. Pero más allá de la cámara lenta, quizá acá el mayor vicio del director que terminó por jugarle en contra, es el querer tener momentos sumamente épicos que, a falta de una construcción previa más interesante en la historia y los personajes, terminan por sentirse fuera de lugar o muy artificiales. Como por ejemplo, un momento cuando rescatan a un supuesto gran comandante venido a menos, que cuando acepta su misión se levanta en pose de superhéroe con una mirada al infinito, super heroica. Y claro, con una construcción previa adecuada, ese sería un momento majestuoso. Pero en su lugar simplemente se siente a toda costa como se buscaba esa viñeta, ese cuadro glorioso en superficie, pero que termina por estar carente de profundidad. Aunque sí debo decir que hay varios personajes que me gustan mucho, como por ejemplo Nemesis, interpretado por By Donna, que me parece un personaje muy al estilo de Matrix, con un poquito de Blade Runner. En cuanto aparece este personaje, creo que es sumamente magnético. Además de que tiene la mejor escena de la película, que es un enfrentamiento con una araña. Y esta escena simplemente me encantó. Y la realidad es que este casting está muy bien hecho. Cada personaje es simpático y disfrutas de acompañarlos. Lamentablemente, como menciono, todo sucede de formas muy efímeras y hay poco desarrollo. Incluso de pronto se siente como un videojuego, pero no como los de ahora que tienen un montón de storytelling, sino como los de antes en donde simplemente pasabas de un nivel a otro, matabas al malo, conseguías tu objetivo de la misión y otra vez al otro nivel. Y así sucesivamente. Rebel Moon da esa impresión o sensación de estar jugando un videojuego, que por cierto Zack Snyder ya manifestó su interés por adaptar un videojuego, lo cual pues sí, haría bastante sentido. Y en cuanto a las escenas de acción en sí, pues la verdad, aislándolas de su falta de una narrativa más compleja, pues están bastante bien ejecutadas. Las coreografías, la música son muy buenas y están filmadas con bastante dinamismo. Y claro, tenemos a su protagonista, que sinceramente para mí Sofía Butela logra llevar bastante bien ese liderazgo. Desde Kingsman, pasando por Clímax, Atomic Blunt y siendo este su primer protagónico, realmente siento que se trata de una muy buena actriz. Además de que acá hizo casi todos sus stunts, todas sus acrobacias, físicamente se nota que está súper preparada y completamente la compro como una heroína en conflicto. Aunque admito que la primera vez que vi la película me pareció más sorprendente su personaje y en una segunda vista terminó por diluirse un poco para mí con el resto del elenco. Cinefilos, finalmente Rebel Moon es una capirotada de historia de ciencia ficción. Y para los que no sepan que es una capirotada, bueno, es un platillo mexicano que revuelve una cosa que tú pensarías que no combina con la otra, como pan, queso, pasas, dátiles, sabe qué más le echan ahí. Pero miren, en esta película es que se ve un esfuerzo por ser una propuesta autoral de Snyder, pero simplemente es imposible evitar las comparaciones con otras galaxias que ya hemos explorado en la pantalla grande. Las similitudes son evidentes y no termina por sentirse como algo especial. Sin embargo, el equipo que lo conforma es carismático, su líder es interesante y la verdad es entretenida. Quizá la segunda parte logre abrazar una esencia propia y se vuelva más interesante. Por lo pronto, acá tenemos una película dominguera que no creo que se convierta en una nueva cinta de culto espacial. Yo por eso a esta película le doy dos estrellas y media de cinco. Es momento de que me dejes su opinión de esta cinta. Estaré leyendo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. ¡Muy feliz Navidad! Y los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram, donde tengo un grupo donde estoy platicando con los cinéfilos. Gaby y los cinéfilos se hace llamar ese bonito grupo, en donde pues les mando notas de voz, les hago preguntas, ustedes me cuentan de su día y muchísimas cosas más. Si aún no te has suscrito al canal de Fuerafoco, te invito a que lo hagas. Mi nombre es Gaby Mesta con Z. ¡Adiós!